Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este, su canal de Geriatría Consentida. Soy el Dr. Álvaro Cruz, soy especialista en adultos mayores. Y por supuesto ya sabes que estoy aquí para brindarte la mejor de la información. Estamos también en Facebook, estamos como Centro de Geriatría, GeriaZ, y aquí en YouTube como Geriatría Consentida. Bien, en este, aquí en tu canal, siempre estamos tratando temas importantes de actualización para que tú los puedas utilizar. El día de hoy vamos a hablar acerca de estudiar. Sí, vamos a hablar de cómo el estudio en el adulto mayor tiene una gran cantidad de beneficios. Y en este video te voy a hablar de tres beneficios que tiene el estudiar tras por lado a la gente adulta mayor. Muy bien, como te comentaba, entonces estudiar tiene diferentes beneficios. Y te voy a comentar de los tres más importantes. Tip número uno, el estudiar disminuye el deterioro cognitivo. Entonces, si tú estás estudiando, tienes ganas de estudiar, o estás motivado por algo similar, recuerda que leer, estudiar, disminuye el deterioro cognitivo. Entonces, no lo olvides, el primer beneficio que vas a tener al estudiar, cualquier cosa que tú quieras, es disminución del deterioro cognitivo. Muy bien, el beneficio número dos es que al estudiar disminuye la depresión y la ansiedad. Si tú padeces estas enfermedades y tú te pones a leer, te pones a estudiar, cualquier cosa que tú quieras, es muy importante que recuerdes que disminuye la depresión y la ansiedad. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir con más energía, y te vas a sentir con más ganas de hacer las cosas. Entonces, recuerda, si tú estudias, disminuye significativamente la depresión y la ansiedad. Y bueno, por último, el tip número tres, o el beneficio número tres. Estudiar te trae unas mejores relaciones sociales. Cuando tú estudias, cuando te estás en contacto con otras personas, pues eso mejora bastante el estado de ánimo, mejora muchísimo el autoestima. Entonces, el estudiar no solamente mejora la memoria, no solamente disminuye la depresión, no solamente disminuye la ansiedad, sino que también te ayuda a generar nuevas amistades, nuevos amigos y nuevas relaciones sociales. Y por favor, no se te olvide que estos tres beneficios son muy importantes para tu salud. ¿Excelente? Pues yo espero que estos tips, estos beneficios, te ayuden en tu vida cotidiana, para que puedas ser un mejor cuidador, o puedas ser un mejor adulto mayor. Que ese es el objetivo principal que yo quiero contener. Recuerda que soy el Dr. Álvaro Cruz, soy especialista en adultos mayores. Estamos en las redes sociales como Centro de Geriatría Geriacer, y estamos aquí en YouTube como Geriatría Consultiva. Recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida, y tu salud es mi misión. Nos vemos en un video nuevo, y hasta la próxima.